Se viene el remate del cortijo de Campos de Torres, será mañana y tendremos la posibilidad de compartirlo con todos ustedes a través del streaming también del Rural.com. Por eso, el gustazo enorme de recibir a dos amigos, Gilda Torres y José Frigerio. Gilda, ¿cómo te va? Buen día, qué gusto verte por ahí. Hola Silvio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Llovió o no llovió al final? Acá en Miguel Rilos no tuvimos la suerte, una lloviznita, pero no. Nada, como para apagar la tierra, nada más que eso. ¿Cómo te va, José? Buen día, bienvenido. Silvio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Llovió por Santa Rosa? No, poquito, poquito. Una regadita, una lloviznita, pero bueno, ya calculo que empezará a llover en la pampa en cualquier momento, ¿no? Ojalá, Dios quiera. Bueno, Campos de Torres, el Cortijo, Cabaña del Cortijo, viene haciendo inversiones muy, pero muy importantes para mejorar la oferta genética, para perfeccionarla en la mano de todos aquellos que van a buscar desde la inversión mejorar también sus rodeos. ¿Con qué va mañana, Gilda? Contanos un poquito el detalle de la oferta. Bueno, mañana vamos a estar presentando un gran lote de animales de pedrigue. Justamente, como bien decías, estamos invirtiendo en genética y esa genética es lo que vamos a sacar a la pista. Va a haber una oferta de 15 vaquillonas, de las cuales 14 están paridas, vaquillonas de pedrigue. Y van a salir 12 toros de pedrigue. La verdad que, bueno, se va a ver una variedad importante de sangre de lo que venimos invirtiendo, que es elegir justamente aquellos animales de punta de las cabañas que se destacan en genética. Y, bueno, la implementamos en nuestros propios rodeos para sacar los ejemplares que van a ver el día de mañana. Después tenemos un lote de 400 vaquillonas, entre PC y vaquillonas más. Y van a salir a la venta 60 toros puros controlados. Ahí estamos viendo parte de esa oferta, ¿no? De esas 400 vaquillonas, entre puras controladas y madres angus seleccionadas. Qué homogeneidad podemos ver, podemos apreciar. Hermoso lote de vaquillonas coloradas. ¿Son todas preñadas las vaquillonas que van a ofrecer, Gilda? Sí, vamos a salir con vaquillonas paridas, parición primavera y parición otoño. Bueno, allí estamos viendo, ¿no? A veces la imagen nos limita cualquier tipo de comentarios. ¿Para qué hacerlo? O sea, allí estamos viendo justamente cuando hablamos de inversión genética y el derrame de esa genética en la punta de la pirámide, acá está el resultado. ¿Cómo se están preparando? José, contanos un poquito. Sabemos lo que significa la enorme oportunidad y el gran desafío que tienen de vender productos de cabaña El Cortijo mañana. Allí estamos viendo las vaquillonas con las crías al pie. Así es, Silvio. Así es. La verdad que presenta El Cortijo una torada excelente. Se destacan. Después, todas las hembras que están presentando dentro de lo que es el remate, todo lo que es el vientre, es una calidad excepcional, ¿no? Para todo aquel que era realmente hacerse un buen vientre, un buen toro, es una oportunidad importante para todos los que son rodeos de La Pampa y lo que es la provincia de Limítrofes. Y yo creo que hay que destacar, Gilda, el esfuerzo para que esta hacienda llegue en las condiciones en las que vemos, ¿no? En un contexto donde la seca viene ejerciendo un papel muy preponderante para que los obligue a ustedes a multiplicar esfuerzos justamente, esfuerzo e inversión para tener esta hacienda en este estado, ¿no? Sí, justamente. La verdad que hace tres años que la seca viene fuerte y nosotros, una de nuestras prioridades siempre es, a ver, la base del animal es la sanidad y la alimentación. Así que, bueno, trabajamos durante todo el año para que estos dos factores no fallen y, bueno, tenemos las reservas necesarias como para que los animales lleguen bien al remate, que, bueno, tengan una buena preñez, una buena aparición, porque, bueno, muchas veces lo importante cuando uno viene a buscar vaquillonas es justamente eso, ¿no? Tener una buena aparición, no tener que renegar. Así que utilizamos mucho toro de facilidad de parto. La mayoría de las vaquillonas están inseminadas con toros propios nuestros, así que tenemos el tema de la facilidad de parto garantizada. Y, bueno, estos son los dos factores por los cuales trabajamos durante todo el año para que la hacienda se pueda presentar en este estado que la estamos viendo. Y, por supuesto, si están acostumbradas a ese tipo de ambiente, ¿no? José, ambiente que vos conocés muy bien, sos de ahí, sos de La Pampa. Evidentemente, pensando en aquel que va, vaya a buscar este tipo de producto, va a tener la posibilidad de, inclusive, mejorar todo lo que estamos viendo, ¿no? Con sus rodeos en general. Sí, así es. Como decía Silvio, la verdad que es una hacienda que es totalmente adaptada a la zona, con clase y calidad. Y, bueno, tal cual vos estás comentando, si bien La Pampa está atravesando un momento por ahí de seca, pero, bueno, se puede apreciar fácilmente lo que es la calidad, el tipo de hacienda, el biotipo. Y la realidad con el esfuerzo que pone la cabaña para presentarse ahora al remate presentando la hacienda en el estado que está, ¿no? Sin dudas. ¿Cuáles van a ser, José, las condiciones comerciales para participar del remate mañana a las dos de la tarde que nosotros tendremos el placer de compartir a través del streaming también de ElRural.com? Exacto, exacto. Vamos a comenzar, bueno, a mediodía almuerzo, 14 horas van a comenzar las ventas. Las condiciones comerciales que vamos a estar dando van a ser 5 cotas o 90 días. Van a estar todas las tarjetas agropecuarias con sus tasas. Y después vamos a estar dando una condición especial vía e-check con un 180 días al 14%, lo cual es más que interesante, ¿no? O sea, es una propuesta muy interesante dado que el productor prácticamente puede estar pagando con el tornero del año que viene lo que es la compra de su reproductor o su vientre, ¿no? Que elija. Sin dudas. Muy atractivo lo de los 180 días al 14%. También está en las 5 cuotas, depende de cada uno, ¿no? Cómo maneje su programa financiero. ¿Dónde se van a encontrar, Gilda? Contanos. Bueno, nosotros estamos aquí en Miguel Rilos, La Pampa, sobre la ruta 14 en el kilómetro 32 y medio. Así que, bueno, como te comentaba José, mañana estaremos abriendo las tranqueras a las 11 de la mañana para recibirlos, bueno, con algo rico. Después pasaremos al almuerzo y las ventas arrancan a las 14 horas. Bueno, a disfrutarlo. Y felicitaciones por el logro, ¿no? Cuando uno se pone un objetivo de ofertar determinado tipo de producto, me imagino que esto los debe poner muy orgullosos a ustedes, a todo el equipo del Cortijo, de ver reflejado el esfuerzo más allá de la inversión, porque acá hay un enorme esfuerzo para presentar el producto que estábamos compartiendo con tanta gente amiga. Así que lo mejor para ustedes mañana, los vamos a estar siguiendo desde el streaming, desde tempranito, desde las 2 de la tarde nosotros. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como siempre dice Héctor, mi papá, nosotros no ponemos a la venta ningún animal que no compraríamos. Así que estamos presentando lo mejor de nuestra genética, trabajamos para esto y bueno, esperamos que mañana, de la mano de Colombo y Magliano, que nos acompañe durante todo el año, salgan buenas ventas, tengamos un día lindo y bueno, compartamos en familia todo esto que para nosotros es el esfuerzo de todo el año. A disfrutarlo a pleno, Gilda. ¿Quién va para allá, José? ¿Qué martillo? Viene, mañana va a estar Carly Colombo y Juan Cablasco, van a estar, van a ser los encargados del martillo. Y vamos a estar, seguramente hoy a la tarde ya los tengamos acá y vamos a estar disfrutando alguna cena con varios clientes y amigos. Bueno, lo mejor para ustedes también, José, abrazo la distancia a ambos, muy amables. Muchas gracias. Gilda Torres, José Frigerio, Colombo y Magliano, El Cortijo de Campos de Torres, mañana una muy linda alternativa en Ríglos, La Pampa.